Juan P fue operado hace dos semanas, empezó con su rehabilitación. Hace dos días que está con el caminador, porque estamos tratando de que se empiece a alargar solito para que no se le atrofien los músculos, que más o menos lo que a mí me explicaron. Él sigue con yeso hasta el 10 de julio, que tenemos que ir a que se lo saquen. Y ahí empieza a rehabilitar su pierna también izquierda, porque en realidad son las dos piernas a las que él necesita más que todo ahora en adelante. Él llegó a un punto que, de la simple nada, empezaba con dolor. Cuando jugaba al fútbol teníamos que estar haciendo que parar en el partido porque ya lo dábamos cuenta, los gestos de él, y esto viene hace dos años, no ahora. Él lo que lo manifestaba, como por ahí los médicos, la doctora, le preguntaba ¿cuál era tu dolor? Él nos decía que es como si fuera que le ataban una soga en el pie, en la parte de los tobillos, y se le iban apretando, apretando, apretando. Para nosotros, escuchar lo que él diga de eso era una sensación horrible, porque era así el sufrimiento que tenía. Él queda con una paralicina nerviosiático, en el cual hay que empezar a hacer estudios. Él está con una férula en una DAFO. Su pie izquierdo está operado. Y bueno, nos topamos que con su pie izquierdo también no están todas las cosas al 100% y hay que empezar a investigar de vuelta. Hoy podemos agradecer que lo tenemos acá con nosotros y que de a poco va a ir mejorando seguramente, ¿no? Decías recién que estaba muy agradecida de la colaboración del agente. Sí, sí, porque gracias a la colaboración del agente, él tiene sus férulas, él tuvo su tratamiento, tuvo su operación y está con su rehabilitación, que va dos veces por semana en rehabilitación. Y sobre todas las cosas, y hoy lo tenemos con nosotros, y la fuerza de voluntad que él le pone. Eso habla mucho de él, eso hablábamos con la kinesióloga, porque la kinesióloga le pregunta por ahí ¿Juan, pi estás bien? Sí, sigamos, va y empieza. Y eso a ella le alegra muchísimo, porque él dice la fortaleza que él tiene. Nosotros, desde que nos enteramos todo esto de él, que venimos buscando una cobertura médica para él y no la estamos obteniendo. Es frustrante, como yo te comentaba antes, porque te cansas, te cansas de andar de acá para allá y que no, y que no, y que no. Y todo esto para Juanpi sigue, porque la doctora de un principio lo dijo, chicos, como sea, se consiguen una mutual, porque esto está para rato largo. Nosotros no queremos cansar a la gente, como recién le decía, de hacer otra chifa para abaratar los datos de él, sus estudios que se tienen que hacer una vez que ya se saque el yeso. Tiene Juanpi ya a todo largo para este año y no estamos consiguiendo la mutual que él necesita. Bueno, Juanpi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Muy bien. ¿Esperando que te saquen el yeso? Sí, sí. ¿Te extrañas jugar al fútbol o no? Sí, bueno, algunas veces. ¿De qué juegas vos? De arquero. Ajá. ¿Y a qué escuela vas? Manuel Belgrano, acá en la colonia. Bueno, ahora faltas unos días, pero ya tenés que volver, ¿no? Sí, yo mañana tengo que volver a la escuela. Bien. Sí. Bueno, hay que ir al médico, hay que seguir rehabilitando. ¿Estás contento con eso? Sí, sí. Sí. Que Búy está bien y todo eso. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.